Ok, este GFI que está a la parte de lavamanos, lo puse GFI porque está cerca de lavamanos. Pero este, todo lo que está en la cocina, este GFI lo va a estar controlando, el de allá, a la parte de la estufa. Este de acá también está controlado por el GFI. Si vengo acá y le hago esto, se apaga. El de la circula está controlando todo. Ahí está apagado. Ahora, lo prendo, él está prendido, él está prendido acá y en ese momento va a prender este de acá también. Este de acá. Yo le presiono acá, el GFI de allá lo apaga. Pero si yo vengo al GFI de acá, le vuelvo a prender, usted va a ver la luz de allá. O sea que eso está bien. También este otro de acá, quedó con el mismo sistema. Ahí está. Si yo le presiono acá, el GFI se apaga, el GFI lo apaga. Esto le protege cualquier cortocircuito, lo agua, lo que le caiga ahí. Lo vuelvo a prender, él ya está prendido. Entonces, eso sería todo. Esto se removió, quedó todo nuevo. Esto es algo nuevo. Esto es nuevo también. Y esto le puse nuevo. De aquí, de esto para acá, me tocó correrle un cablecito por detrás de la pared para hacerle este sistema porque no lo tenía.